Y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ciudad Real pone en marcha en las 311 farmacias de la provincia. La campaña Esta Primavera cuida tu alergia. Mayo y junio serán meses complicados para los 30.000 alérgicos con diagnóstico que hay en la provincia de Ciudad Real. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ciudad Real ha presentado hoy la campaña Esta Primavera cuida tu alergia. Una iniciativa que se llevará a cabo durante los meses de mayo y junio en las 311 farmacias de la provincia que pondrán a disposición de la población dípticos con consejos para actuar frente a esta patología. Para los cerca de 30.000 alérgicos con diagnóstico que hay en la provincia se presenta una campaña complicada pues los niveles de polen de gramíneas y olivo que son los más frecuentes en Ciudad Real han ido aumentando desde el mes de mayo. Hasta hace relativamente poco tiempo los niveles que teníamos eran estos, después de las lluvias de Semana Santa. Esto es los niveles de polenes del mes de mayo, ¿de acuerdo? Que lo podemos consultar en la web de Aerobiología, de la Sociedad de Aerobiología, ¿vale? Pues habéis visto que lo que son el olivo en verde y las gramíneas ya están aumentando desde principios de mayo. O sea que si no llueve, que haga que el polen deje de estar suspendido y caiga al suelo, va a ser posiblemente un mes de mayo y un mes de junio que los alérgicos, los 30.000 alérgicos que tenemos en la provincia, pues posiblemente lo pasen mal, tengan que utilizar el tratamiento. Algunos de los consejos de prevención pasan por evitar las actividades al aire libre en las horas principales de emisión del polen entre las 7 y las 10 de la tarde y mantener las ventanas de casa cerradas. Es importante también consultar con el farmacéutico la aparición de síntomas de alergia y acudir al médico para que valore la situación si estos se acentúen, así como no abandonar el tratamiento. Se calcula que el 25% de la población ya presenta síntomas alérgicos y que estos irán en aumento en los próximos años.